Bueno, a continuación quiero llamar a la cantante Beriosca de Ritmo y Sensación para quien quiero pedirles un fuerte aplauso, por favor. Mis mujeres hermosas, ecuatorianas unidos, 214 años de independencia, y estas venían ricas, así, a bailar conmigo, julep, Beriosca, Ritmo y Sensación ¡Hey! ¡Arriba, mi gente alegre! Aunque me miras así, muchas de mis dos sonido, recuerda bien este tempo que fue tuyo placer para nada. Ya no te mojes los labios, dime si no estás nada. Eres tan bello y sensual, que no se semele, que ahora me jodas. ¡Y yo que te deseo a morir! ¡Qué corte, esta es la última vez! ¡El orgullo puede esperar! ¡Pero me arrepiento y piso donde sea y tómame! ¡Qué bellos son tus celos de hambre! ¡Qué sientes cada vez que me voy! Y vivan los que bailan, y esas mujeres que mandamos en casa, y esos hombres fieles, esos ricos atarde. ¡Viva Ecuador! ¡Viva Latinoamérica! ¡Y cuándo te va, mi amor! ¡Dónde estás que no te veo! ¡Así! ¡Hey! Y vigente y alegre, y lindo Ecuador! ¡Hey! ¡Hey! Mientras me he visto otra vez Y me preparas a ti Y espero siempre escuchar Esa mentira visual No me diga mucho Conmigo Y yo que te deseo morir Te importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento Y piso donde sea Y tómame Así Qué bellos son tu amas Así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me hablo Así Tengo ese ritmo Y sensación ¿Y dónde está mi recuerdo? Eso mi gente alegre Y todos vecinos Cómo te ve Cómo te ve mi amor Así 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 Arriba, arriba Vamos a avanzar Qué sorpresas de la vida Encontrarme en plena calle Fue un noche Fue un noche Espa en mi equilibrio Dinámito Que estrelló Te encontré un poco más loco Fue mirarte y deslumbrarme Te creí O supo olvidarlo Y otra vez Me equivoqué Conmigo ¿Qué? ¿Cómo dice? Cómo te va mi amor Arriba las manos ¿Cómo te va? Pero el silencio La pregunta es tu y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor Nunca volvió Todos Arriba, su furia Corazón ecuatoriano Así Eres feliz, mi bien Sin engañar Por fin Mi puerta El amor Nunca volvió Y seguimos, seguimos ¡Saltar para esa acción! Arriba y lanzar Así Así me gusta Me Ver los que Spritman Y Se 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 Hey Yo arrepiento de este amor Que me cuesta el corazón El amor es un milagro Y yo te amé Nunca jamás me irá Quiero arrancarme de su piel De tus recuerdos de tu ayer Presiento que la vida se nos va Como un día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama es pero abierta De lo duro pasión De la luz Y el tiempo Quiero y te quiero Vamos Relatando al cielo Y no puedo arrepentirme De este amor No me siento De este amor Que me cuesta el corazón Cuando eres un milagro Y yo te amé Nunca más me imagino Quiero arrancarme de mi piel De tus recuerdos de tu ayer Presiento que la vida se nos va Como un día de hoy no volverá Y saludos a los que se salen ¡Veniosca! 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 Para Milano Salmi ¡Veniosca! Mis amigos aquí que me conocen ¡Veniosca! Ritmo y sensación Gracias mis queridos amigos Hasta la próxima ¡Y que vive Ecuador! Bueno, muchísimas gracias Mi estimada Por favor si nos esperas Un segundito ¡Fuerza los aplausos! ¡Que se escuchen! Eso mis hermanos ecuatorianos Esto es energía Esto es poder Ecuatoriano En otro territorio Y aquí está el reconocimiento Y el agradecimiento Por haber hecho parte De la tercera edición De mi lindo cuadro Un fuerte aplauso Se lo merece Y a continuación Mi querido Bolívar Gracias ¡Veniosca! 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 ¡Veniosca!